Estamos aquí en el Bronx, antiguo sitio de muerte, vejámenes, violaciones de niños. Hoy, Bronx se convierte en el distrito creativo. Detrás de esta faría, queda la antigua morgue de la ciudad. Y al frente queda el batallón de reclutamiento, antiguo escuela de Neycin, la Universidad Nacional. Sobre esta calle que se llama La Milla, es donde se va a construir la renovación del distrito creativo del Bronx. Que esperamos se convierta en un sitio de entrenamiento, de innovación. Aquí es donde se deberían desarrollar todas las actividades culturales, danza, reclamación, música, conciertos. Sería un sitio donde se vengan a instalar todas las industrias creativas. Para hacer, por ejemplo, desfiles de modos, para que se instalen la música digital, para que los emprendedores vengan acá a desarrollar sus ideas. O sea, Bogotá debería renacer acá como el gran distrito creativo, con un programa de renovación urbana de alrededor. Cuando uno se adquiere su renacer, tiene que apoyar el emprendimiento. Seguimos aquí en el recorrido en el antiguo Bronx, que ahora va a ser el distrito creativo de Bogotá. Aquí era donde pasaban todos los tipos de vejámenes que permitieron por años las autoridades sin hacer el ejercicio de autoridad. Pero ahora lo que uno precisamente ve es que aquí llegan los indigentes, los antiguos habitantes de la calle, aquí en la esquina cerca, nos decía la policía, llegan llorando a decir que por qué acabaron con su hogar. Precisamente el vicio, las drogas y la manipulación que se tenía con ellos, hacía que llegaran a estos sitios con un muy alto grado de gracia y sin ningún respeto por los derechos humanos. Lo que no meditamos hacia el futuro es que esto siga a pasar, por el contrario. Este distrito debe ser un distrito para los jóvenes, para su creatividad, para su talento, para su emprendimiento, para que se vuelva un sitio, en vez de progredición, es un sitio más bien, es un sitio de inspiración. Un sitio de que Bogotá vuelva a encontrar la creatividad y el emprendimiento, una gran apuesta para construir una ciudad emprendedora mucho más sostenible, una ciudad nada creativa.